El jefe de la inteligencia militar ucraniana prevé que las operaciones ofensivas que lleva a cabo Rusia en varias zonas del frente se agoten en un plazo de entre un mes y medio y dos meses. El jefe explicó que la intensidad de los ataques rusos decrecerá en ese espacio de tiempo debido al agotamiento acumulado durante los últimos tres meses en los que Rusia lleva la iniciativa en el frente. Budnanov señaló además que la experiencia de guerra de una década acumulada por Ucrania desde 2014 permite concluir que ninguno de los dos bandos puede sostener una gran ofensiva por más de dos meses. Ucrania derriba a los 30 shaheds lanzados por Rusia contra su territorio. De esta forma Rusia lanzó contra territorio ucraniano 30 drones kamikaze iraníes shahed que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas según lo ha informado la fuerza aérea ucraniana. Las mismas utilizaron patrullas móviles, unidades de misiles antiaéreos y medios de guerra radioelectrónicos para derribar los drones. La OTAN exigió a Rusia que retire sus tropas del territorio en jaque. Ucrania tomó prisioneros de guerra en esa región, la región rusa de Kursk, según un canal de difusión, el canal Deep State. Las fuerzas armadas ucranianas hicieron prisioneros a un grupo de soldados rusos en el distrito de Tsutsa, en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, durante una incursión con unidades mecanizadas en la que también habrían destruido dos tanques rusos, según un canal militar ucraniano. Este influyente canal militar que sigue a diario el curso de la guerra, también dio cuenta de la destrucción de dos tanques rusos, de un camión militar ruso y de un grupo de infantería ruso que se encontraba en esa parte de la zona. El Tribunal de Moscú llevó a cabo una audiencia contra el ex viceministro de defensa ruso, Timur Ivanov, por aceptar un soborno en el marco de una campaña contra la corrupción en la cúpula militar que arrancó en abril. Ivanov fue detenido en su lugar de trabajo el 23 de abril. Se le acusa de aceptar un soborno, no a una escala especialmente grande, y de ser acusado podría enfrentarse a una pena máxima de 15 años de prisión. Rusia está llevando a cabo una campaña para limpiar las altas púpulas militares de la corrupción. La OTAN exigió a Rusia que retire sus tropas de las regiones de Georgia, en las que permanecen desde la ocupación realizada hace ya 16 años, al tiempo que defendió la soberanía e integridad territorial del país del Cáucaso. Osetia del Sur y Abjasia son parte de Georgia, a pesar de los 16 años de ocupación rusa, escribió la portavoz de la organización transatlántica. La OTAN apoya totalmente la soberanía y la integridad territorial de Georgia. La OTAN apoya totalmente la soberanía y la integridad territorial del Cáucaso.